En un mundo lejano, un joven atrapado en el pasado tiene una oportunidad de salvar el futuro. ¿Has venido del espacio exterior? Del espacio exterior no, de otro lugar. Otro tiempo. Desde una grieta en el tiempo, su destino es controlado por un juego mortal de realidad virtual. ¡JESI! ¡Verónica! Podrá volver al futuro a tiempo para salvar a sus seres queridos. Creo que me gusta más esta Jessica que el que conocí antes. Que empiece la aventura. ¡JESI! Time Master. Viaje al fin del universo. Imagina que pudieras viajar en el tiempo, que pudieras cambiar el pasado, que pudieras cambiar el futuro. Time Master.